Saludos, te invito a que me acompañe a esta lectura sobre el libro de Levine, la teoría de perturbaciones en el capítulo, en el apartado 9.2. Repasamos un poquito, donde sabemos que el hamiltoniano es igual, el hamiltoniano perturbado es igual al hamiltoniano sin perturbaciones, más lana por el hamiltoniano, por la perturbación, perdón. Entonces, también otra expresión que vimos es que el hamiltoniano es igual al hamiltoniano sin perturbación, más la perturbación, se llama perturbación. Aquí se presenta el hamiltoniano de un oscilador analmónico unidimensional, pero el hamiltoniano sin perturbación corresponde hasta aquí, hasta un medio K y K al cuadrado. Y la perturbación corresponde a esta parte aquí. Esa es la primera parte que tratamos en este video. Entonces, la segunda, lo que vamos a tratar ahora es la teoría de perturbaciones no generadas. Aquí, lo que vamos a ver, los tratamientos perturbativos de niveles de energía degenerados y no degenerados. Son diferentes, obviamente son diferentes entre uno y otro. En esta sección, examinaremos el efecto de una perturbación sobre un nivel no generado, no degenerado. Acuérdate que la degeneración trata de que si tiene el mismo número cuántico, o sea, si tiene 1, 2, 1 y 2, 1, 1 o 1, 1, 2, va a tener el mismo nivel de energía, va a tener el mismo estado degenerado. Entonces, si algunos de los niveles de energía del sistema sin perturbación son degenerado y otros no son degenerados, el tratamiento desarrollado en esta sección será aplicable solamente a los niveles no degenerados. A los niveles no degenerados se va a aplicar esto. Bueno, aquí tenemos la teoría de perturbaciones no degeneradas, donde phi sub n, o sea, phi elevado a cero, que eso significa la función de onda sin perturbación de un nivel determinado no degenerado sin perturbar. No degenerado sin perturbar, eso sin perturbaciones, con energía también sin perturbar. O sea, sea la energía, sea la función de onda perturbada, sí, de esa forma, va a ser la perturbada, en la que se convierte phi, si, si, sin perturbar cuando se le aplica una perturbación. Es decir, que esa función sin perturbar, al aplicársele una perturbación, se convierte en esta función sin la perturbación, o sea, con la perturbación. O sea, que la función de onda perturbada es si sub n, más la, igual a la energía, a la función de onda sin perturbación, más la perturbación como tal. Entonces, si tomamos en cuenta la ecuación 9.1, vimos anteriormente, donde decíamos que h, o sea, que el operador Hamiltoniano es igual al operador sin perturbar, más lambda por la perturbación. Entonces, si esto nosotros lo hacemos, hacemos que afecte la función, la función de onda, en este caso la función de onda perturbada, la función de onda perturbada, el resultado va a ser un valor propio de la función propia, obviamente perturbada. Entonces, esto va a ser un parámetro, acá, esto va a ser un parámetro, y tanto la función de onda perturbada como la energía perturbada van a depender del parámetro lambda. Y el caso de la función de onda perturbada va también a depender de la variable generalizada q, que puede ser cualquier variable, pero ahí le explica de una manera generalizada. Entonces, aquí yo tengo que la función de onda generalizada va a ser igual, o sea, la función de onda perturbada va a ser igual a la función de onda perturbada cuando lambda tiende a cero, más la primera derivada de onda, más la derivada de onda perturbada de onda, o sea, derivada de onda al cuadrado, o la segunda derivada, cuando lambda tiende a cero, por lambda al cuadrado, por dos, dos factorias. También, la energía va a ser igual a la derivada, cuando lambda tiende a cero, de la derivada, en este caso, en lugar de utilizar derivada parcial, porque ya aquí es un poquito diferente, la derivada parcial, o sea, aquí va a ser la derivada de la energía por la derivada respecto a lambda, cuando lambda tiende a cero, por lambda, más la segunda derivada de la energía, respecto a la derivada de lambda al cuadrado, cuando lambda tiende a cero, por lambda al cuadrado, por dos factorias. Entonces, por hipótesis, cuando lambda tiende a cero, también phi tiende a, o sea, cuando lambda tiende a cero, la función de onda perturbada tiende a, a la función de onda sin perturbación, al igual que la energía va a tender a la energía sin perturbación. Eso quiere decir que cuando la energía, cuando la función de onda perturbada tiende a cero, obviamente la energía, eh, la función de onda va a tender a una función sin perturbación, porque va a desaparecer el, va a desaparecer la perturbación. Así no pasa con la energía porque va a desaparecer la perturbación. ¿Qué quiere eso decir? Vamos aquí un poquito más atrás. Si, aquí yo digo que esto se aproxima a cero, lambda se aproxima a cero, al aproximarla a cero, eh, la perturbación se va a hacer muy chiquita y no va a afectar tanto. Entonces, obviamente la función de, de onda perturbada va a tender a la función de onda sin perturbación, ya que lambda va a ser bastante pequeño, va a ser pequeñito y no va a afectar tanto. Entonces, eh, introducimos la siguiente abreviatura, eh, aquí cuando el primer término, el primer término de esta acá, es cuando lambda tiende a cero, vealo aquí, cuando lambda tiende a cero, se hace, se hace muy chiquito y esto va a ser igual a lambda sin cero. Entonces, ya aquí, eh, la función de onda a la caenésima, yo diría la caenésima perturbación va a ser igual a uno sobre k factorial, por la derivada parcial, caésima, de la función de onda perturbada, eh, respecto a la derivada parcial de lambda a la k, cuando lambda tiende a cero. Y eso va a ser igual, eh, también la energía es igual a, la energía caésima, eh, uno sobre k, eh, factorial, por la derivada de k de n, respecto a la derivada de lambda de n, o sea, derivada caésima, ca, ca igual a uno. Es decir, el primer término, el primer término va a ser igual a esa expresión cuando tiende a cero, que es prácticamente va a ser igual al primer, al, 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 al primer estado. En este caso sería al, al, a la función sin perturbación, aquí, a la energía sin perturbación, más lo demás, que está expresado ahí, y esto se expresa de esta forma. Ok, entonces, eh, la ecuación de 9.9 y 9.10 se transforman en, de esta forma, donde yo voy a tener la, la ecuación punto 9, a ver si lo puedo ver las dos juntas, la punto 9 aquí, va a ser igual a la función de onda a la cero, o sea, cero perturbaciones. O sea, que va a ser igual, déjame mover esto de aquí, si lo puedo mover, cero perturbaciones, sin perturbaciones, a la uno, a la dos, a la, hasta la acá, y así me va a pasar con esto aquí, que va a empezar con el a la cero, eh, el estado, eh, prácticamente sin perturbación. Entonces, eh, luego, eh, luego, para tener esto bien, con, bien en orden, esta parte de aquí se la va a llamar, eh, la función de onda, a la acá, y la energía de la acá, a la n, a la acá, correcciones de orden k. Es decir, si tiene un 1, eh, de primer orden, si tiene un 2, de segundo orden, entonces esto va a llamar correcciones, donde k. es igual a 1, 2, 3, suponiendo que el 9.13 y 9.14 convergen para y igual a 1. Es decir, mientras más se acercan a 1, porque estos valores, aquí se van a acercar más y más y más a 1. Y cabe esperar que para una perturbación pequeña sea suficiente con tomar primeros términos de esta serie para obtener una buena aproximación. No hay que irse hasta el infinito, porque puede, puede tomar valores, eh, para obtener una buena aproximación a la función de onda exacta. Tomaremos a YSUN elevado, o sea, la función de onda sin perturbación, de manera que esté normalizada. Tenemos que estar aquí la función de onda normalizada en, en el, en el formato de, en Dirac, de Bracket, en la forma Bracket, aquí. Y eso va a ser igual a 1. Esa es la normalización. En lugar de la condición de normalización a la función de onda perturbada, le impondremos que satisface esta condición. Es decir, en lugar de utilizar la misma función perturbada y sin perturbación, vamos a utilizar una sin perturbación y otra perturbada y tiene que darme 1. Y para esto, entonces, lo que hay que hacer, si, si esa función de onda no cumple, lo que hay que hacer es, es multiplicarla por esta constante, que no es más que, por ejemplo, ponemos una N aquí, y esto pasa dividiendo para acá y vamos a tener esta cantidad. O tenemos una función de onda perturbada que sí cumple ahí bajo esa condición para que, para que, para que la, para que cumpla con que la sin, la sin perturbación contra la, la, la perturbada sea igual a 1. O sea, esa normalización sea igual a 1. Acuérdate que aquí el primer, la primera expresión va en conjugado y no se pone, si, se supone que ya tú te sabes eso. Esta parte así, esta, esta, esta expresión se denomina normalización intermedia y simplifica mucho el desarrollo. Nótese que la multiplicación de phi n, o sea, de la función de onda perturbada por una constante, no cambia la energía en la ecuación de Schrodinger. O sea, no la va a cambiar. O sea, si tú la multiplicas por una constante, esa constante N, no va a cambiar la energía de esta expresión. De modo que la utilización de la, de la normalización intermedia no afecta los resultados. O sea, que podemos utilizar estas correcciones de energía. Si se desea, al final del cálculo se puede multiplicar la función de onda, eh, con perturbación o perturbada, sujeta a la normalización intermedia por una constante para normalizarla. En sentido usual, mira, atienda bien esta partecita aquí, mira. Partimos de que la función de onda multiplicada, o sea, la normalización de la función de onda, la normalización de la función de onda, sin perturbada, da 1. Aquí lo que se requiere es que la función de onda, sin perturbaciones, contra la función de onda, con perturbaciones, su normalización sea igual a 1. Entonces, debe, si esta función de onda perturbada no está, no cumple con eso, entonces se multiplica por esta constante. Eso lo está diciéndote. Entonces, pero tenemos que tener en cuenta, y es que, sustituyendo la ecuación 9.13, por esta cantidad, vamos a ver cuál es la 9.13. La 9.13 es esta que está aquí. Es decir, que yo voy a sustituir cada una de esas expresiones por cada una de esos valores dados. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos esta expresión de acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es que cada una de ellas va a ser multiplicada por Y sub 0. O sea, por la, por esta expresión, aquí, por la función de onda, sin perturbación, va a multiplicar cada una de ellas aquí. Aquí, aquí, aquí y acá. No simplemente la va a multiplicar, sino que le va a expresar como una normalización en el formato de Dirac o Bracket. Pues aquí, vamos a tener, sin, aquí para la primera, el 0, ve a lambda aquí, el 1, el 2, el 2, el anda cuadrado acá. Ve lo que viene, está, miren, esta expresión que está aquí, vamos a poner esa misma expresión ahí, de este lado, a la izquierda, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, aquí a la izquierda, y la vamos a expresar así, de esta forma. Así. Puesto que esta ecuación es válida para todos los valores del anda, comprendido entre 0 y 1, porque acuérdate que cuando se aproxima a 0, la perturbación desaparece prácticamente, y se queda solamente con la función de onda sin perturbación, y cuando se aproxima a 1, entonces tiene la perturbación completa. Los coeficientes de potencias similares de, de lambda, a cada, a cada lado de la ecuación deben ser iguales, igual como cuando estamos trabajando con las fracciones parciales, como se demostró en la ecuación 4.3. Entonces, igualamos los coeficientes de, de lambda a 0, y obtenemos, 1 es igual a esta cantidad por esta cantidad, es decir, esto aquí, como, esto me va a representar el 1, porque no hay lambda, entonces esto va a ser igual a 1, pero cuando yo vaya a trabajar con lo demás, con el lambda, ¿dónde está el coeficiente de lambda aquí? El coeficiente de lambda va a ser 0. ¿Dónde está el coeficiente de lambda al cuadrado? El coeficiente de lambda al cuadrado va a ser 0. Por tal razón, cuando esto sea diferente aquí, va a completar, van a ser ortogonales, y por tal razón, todo esto me va a ser 0, a excepción del primero. Como vemos, cuando se utiliza la normalización intermedia, las correcciones de la función de onda son ortogonales. Ahí se está utilizando, obviamente, la, la, la normalización intermedia. Entonces, si tomamos la 9.13 y la sustituimos, nosotros vamos a tener que, obviamente, Hamiltoniano por la función de onda va a ser igual a la energía por la función de onda, obviamente, pero aquí Hamiltoniano perturbado se expresó aquí, con esta expresión de acá. O sea, el sin perturbado más lambda por la perturbación, por la función de onda, la cual se expresó de forma ya un poquito larga, tal como está aquí. Déjame ver. Aquí, mira, cómo está aquí. Se expresó ahí. Entonces, eso lo que va a hacer es que tú vas a tener esa cantidad multiplicada por la energía. La energía te expresaba como te expresaba un poquito más hacia arriba, al lado de esta expresión. Y eso se va a multiplicar por la misma función, esta que está aquí de este lado. A multiplicar cada una de esas cantidades, cada uno por cada uno, así, así. Nosotros vamos a tener estas expresiones donde vamos a reunir todos los coeficientes de lambda, lo que tienen lambda junto de este lado, y lo que tienen lambda junto de aquel lado. Y nos vamos a dar cuenta que aquí no hay lambda, entonces voy a decir que estas dos cantidades son iguales. Estas dos cantidades. Entonces, el Hamiltoniano sin perturbaciones por la función sin perturbaciones va a ser igual a la energía sin perturbación por la función sin perturbación. Entonces, luego de eso, podemos ver más adelante, pero aquí que son iguales estos dos. Y vamos a ver que lo que tienen lambda, con lambda a la uno y lambda a la uno, esta expresión y esta expresión se van a igualar. Pero vamos a empezar con lambda a la uno, y luego entonces seguimos más adelante con lambda a la dos. Cuando tomamos lambda a la uno, que este coeficiente que está aquí dentro, con este coeficiente que está aquí dentro, son iguales. Entonces, yo lo que voy a decir aquí de este lado es, es esta expresión. Voy a obtener esta expresión, y yo lo que voy a hacer es que voy a reunir, voy a reunir esto que tiene la función con la corrección uno, la función de una con la corrección uno, o la corrección uno, y de este lado con la corrección cero. Aquí hay un error porque aquí tiene que ver un más, no, o sea, tiene que ver un menos, porque la traje de allá para acá. Entonces, la corrección del primer orden de la energía, para determinar eso, n multiplicamos la ecuación 9.18, o sea, esta ecuación 9.18 la vamos a corregir, y como dice, vamos a aplicar la corrección, pero en este caso la vamos a corregir con una función extra, y esa función extra va a ser la función, la función de onda M, con el estado M, sin perturbaciones, pero en, conjugada. Entonces, cuando tú la expresas aquí dentro de esto, de la notación bracket, tú la pones de este lado, pero de este lado no necesitas tú ponerle el aterisco para indicar que está conjugado, simplemente se escribe, se supone que está así de esa forma. Entonces, al yo hacerlo, al yo multiplicarla, de este lado, o a integrarla, como queramos decirle, de este lado, al ponerla aquí, miren, aquí, aquí, eso se me vuelve una, una notación bracket, de este lado, con H sub cero, y y uno, y fi uno, perdón, y aquí también, se me va a convertir, pero como esto es un, un, un valor propio, una constante, sale afuera, y va a quedar aquí. Acuérdate que M, M sin perturbación, aquí, va a quedar afuera, y aquí, igual lo mismo, aquí la N se va a quedar afuera, aquí se va a multiplicar, del lado izquierdo, acá, en la notación bracket, y aquí en la notación bracket también. Entonces, utilizando la propiedad mítica, también para, para el, el Hamiltoniano cero, sabemos que, aquí, cuando tenemos, el Hamiltoniano cero, para M y N, y saben que son diferentes aquí, pero, es lo mismo, si yo lo pongo, el conjugado, completo, ya que es el mítico, que es lo mismo que cambiarlo de orden, o sea, es lo mismo que cambiar, es decir, que esta expresión acá, y esta expresión acá, perdón, esta expresión, aquí, aquí, donde quito, la, la línea vertical acá, es lo mismo que esta línea, que esta expresión de acá, porque, yo lo que voy a hacer, es que voy a sustituir, Hamiltoniano por la función, y lo voy a sustituir, por la energía, sustituirlo por la energía, aunque esté de esa forma, eso sale afuera, pero acuérdate, que la energía, aunque esté conjugado, va a ser igual, a la misma, porque, es un número real, y el conjugado, de un real, el mismo real, y me va a quedar, esta expresión de aquí, me va a quedar, esta expresión, que es lo que estoy buscando, ahora, luego de eso, me puedo dar cuenta, que yo lo que hago, es que sustituyo, esta expresión, la pongo aquí, donde está ese h, aquí, la pongo aquí, y al ponerla ahí, y entonces, voy a encontrar, que, o sea, la voy a poner aquí, y al ponerla aquí, voy a tener, que estas dos expresiones, van a tener, este valor común, y voy a tener, em, menos en, multiplicado, por esa expresión de ahí, ok, a multiplicarla, por esa expresión de ahí, yo lo que voy a hacer es, lo que voy a tener es, o sea, lo que hice fue, fue para autorizarla, ahora, aquí de este lado, eh, aquí de este lado, lo que hemos hecho es, aquí, es que hemos dicho, eh, hemos usado la, la, la condición de, oto normalidad, la condición de, oto normalidad, me está diciendo a mí, que en, un mismo estado, o sea, diferente estado, pero sin perturbar, aquí, va a ser igual a, de telecrónica, que significa que, que si son iguales, te da, te da, uno, y si son diferentes, te da cero, entonces aquí, de presión de este lado, se pone del telecrónica, aquí, y entonces, se deja igualito, tal como está, bien, entonces, tenemos dos casos, el primer caso, es cuando m está igual a n, cuando m está igual a n, eso significa, que esto aquí, como son iguales, m y n, se desaparece, y se vuelve cero, y aquí, cuando sean iguales, eso se vuelve uno ahí, y va a quedar, eso es igual a eso, menos esto, pero esa cantidad, está restando, la paso su mano, y me va a quedar de esta forma, y esta va a ser aquí, la integral, de aquí, de esta cantidad, donde vamos a tener, el mismo estado, el mismo estado aquí, pero vamos a hallar, lo que es como, un valor medio, el valor medio, el valor esperado, se llama eso, cuando lo hacemos así, con lo que tiene que ver, con la, con las perturbaciones, entonces, esta va a ser, la corrección, de primer orden, de la energía, esto, esa va a ser, la expresión, que representa eso, pero, si nosotros hacemos, que la onda sea uno, en la expresión, 9.14, de arriba, la 9.14, vamos a ver, cuál es la 9.14, la 9.14, me establece que, esta expresión acá, si la onda, es igual a 1, me está estableciendo, es igual, si se acerca a 1, voy a tener, esta expresión, donde voy a tener la energía, sin perturbaciones, que la primera, me va a quedar así, es donde estoy, aquí, me fui, me fui, me fui, ok, más hacia abajo, perdón, donde estoy, donde estoy, ah, aquí, 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 entonces, yo voy a tener, que la energía, en estado perturbado, esa energía perturbadora, va a ser igual, a la energía, sin perturbación, más la corrección, en el primer orden, que es lo mismo, que esa expresión, más la integral, el valor medio, con, con las perturbaciones, vamos a ver este caso, para el oscilador armónico, cuyo, viene dado la ecuación, 9.3, la que vimos anteriormente, obtenga, la, la corrección, la primera corrección, para el estado fundamental, tomando como sistema, sin perturbar, el oscilador armónico, es decir, que nosotros, vamos a tomar la 9.3, vamos, estamos a la, 2.24, vamos a la 9.3 de nuevo, me fui muy lejos, velo a quien está, la 9.3, bueno, la 9.3, 9.3, un momentito, no os desesperéis, acuérdense, acuérdense que, este, es de ahí, ahí, de ahí hasta la K, es H0, y de aquí para allá, es la perturbación, ok, eso es básico, para tener eso, bien clarito, entonces, vamos a tener aquí, de este lado, que vamos a hacer, para el oscilador, anarmónico, cuyo, alhamptoniano, viene dado por la ecuación, número 1.3, que ya la vimos, obtenga la corrección 1, para el estado fundamental, tomando como sistema, sin perturbar, el oscilador, armónico, obviamente, el sistema, sin perturbar, va a ser el oscilador, armónico, y esta parte de aquí, va a ser la perturbación, entonces, que nosotros vamos a hacer, la corrección 1, es simplemente, aplicar esto, y la perturbación, es H, con el cortejo aquí, o H prima, y H prima, va a ser ese pedacito, de ahí, lo introducimos ahí dentro, ahí dentro, lo introducimos, pero aquí me están dando, una función, sin perturbar, que es, alfa, pi, a la un cuarto, por E, a la negativa alfa, por E, al cuadrado, sobre 2, entonces, cuando tú aplicas esto, tú lo que vas a aplicar, aplicar la primera corrección, vas a hacer así, va, esto, se va a multiplicar, por sigo misma, o sea, esto se va a multiplicar, perdón, esta función, que me dieron aquí, se va a multiplicar, por sigo misma, dos veces, o sea, el cuadrado, a tú elevar al cuadrado, un cuarto, te queda un medio, te queda la misma cantidad, esto, se elimina el 2, y te queda así, esa cantidad, multiplicado, por esta expresión, que está aquí dentro, acuérdate, que esta primera, esta primera, va en, en conjugado, pero, el conjugado, de un real, es el mismo real, entonces, es integral, que me dan ahí, la buscamos, por ahí, en la sesión, a punto 9, y, y encontramos, que, que esa, esa primera, corrección, es igual, obviamente, aquí, ese ching ahí, eso se, eso se encuentra, tomando en cuenta, de que es, de que hay una parte, que es impal, y otra parte, que es pal, cuando tenemos, x al cubo, es impal, cuando tenemos, la más a 4, es par, cuando es impal, cuando es integral, infinito, negativo, infinito, te da 0, pero cuando es par, se, se vuelve el doble, haciendo que los límites, de integración, cambien de 0, al infinito, por eso, que aparece, ese do aquí, entonces, esa de, como es una constante, sale afuera, esto quedó afuera, y se queda la integral, aquí, de esta cantidad, por, x elevado a la 4, porque x elevado a la 3, te va a dar, 0, entonces, es integrar ahí, me da esta cantidad, simplemente esta cantidad, y alfa, que es igual a, pi a la 2, v a la 2, m, v m, perdón, y te da esa cantidad, simplemente sustituir, aquí te da eso, o sea que, es un básico, muy sencillo, dado que la energía de estado, fundamental, sin perturbar, es 0, igual a un medio, h, o sea, la energía sin perturbar, del, 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 del estado armónico, es esa cantidad, tenemos entonces, que vamos a tener, la energía, 0 sin perturbar, más, la energía, de la corrección, de la primera corrección, que va a ser igual, a la sin perturbar, que es un medio, más esta de la corrección, y ahí, hemos acabado, la primera parte, de una vez, vamos a, a tratar, el siguiente tema, entonces, vimos las correcciones, de primer orden, para la, la energía, ahora la vamos a ver, para la función, tomamos la, la expresión 9.21, donde nosotros, eh, vimos, vamos a ver la 9.21, donde está, aquí, ve la K, ve la aquí, la 9.21, donde tenía, la otra telecrónica, que él, tenía mucha cantidad, ahora, lo que vamos a hacer, es que M, vamos a ver, tomamos esta expresión, vamos a hacer ahora, eh, lo siguiente, vamos a hacer que M, sea igual a N, ya lo vimos, cuando sea igual a N, ahora vamos a hacer, que sean, diferentes, si son diferentes, eh, lo que eso va a hacer, es que eso se va, igual, se va a igualar a C, eso desaparece ahí, esa expresión, va a desaparecer, automáticamente, ahí, vamos a ver, y por eso es, que esto desaparece, esto vuelve negativo, aquí, porque, el letra crónica, es cero, cuando son diferentes, y uno, cuando son iguales, entonces, vamos a ver, vamos a ver, como te estoy diciendo, velo aquí, queda la misma expresión, simplemente con el negativo, bien, entonces, para obtener, la, la corrección, de primer orden, para la función de onda, entonces, desarrollamos esta función, en términos del conjunto, ortonormal completo, formando, formado por las funciones, sin perturbar, ya la M, cero del portador, el mítico, o sea, damos multiplicar, de nuevo, por esta función, que nos dieron, esta función, no la están dando, para hacerlo, para nosotros trabajar, lo que es, la, la ortonormalidad, aplicándolo, al, al operador, el mítico, H cero, o sea, el jamituriano, sin, sin, sin perturbar, entonces, yo tengo que la primera corrección, va a ser igual, a este coeficiente, multiplicado, por esa expresión, a mí me están dando esto, por, por esta función, de onda sin perturbar, donde, a su m, simplemente, va a ser igual, a la normalización, de, m cero, o sea, de m y n, una sin perturbar, y a otra, con la corrección, uno, donde hemos usado, la ecuación, 7 por punto 41, habría que irla, allá a buscar, vamos a seguir, para los coeficientes, de desarrollo, a m, entonces, identificamos, que esa cantidad, como a su m, entonces, no va a quedar, que esa expresión, la que te chinga, acá, va a ser igual, a su m, a su m, simplemente, esa expresión, de ahí, donde m, obviamente, diferente de n, entonces, por hipótesis, la energía cero, no está degenerada, o sea, por hipótesis, de un principio, hablamos de que, no está degenerada, así que, el valor de m, su cero, es diferente, de n su cero, la energía del estado m, y la energía del estado n, son diferentes, porque no está degenerado, cuando está degenerado, es que son iguales, y podemos dividir, entonces, entre esa cantidad, porque son diferentes, a dividir, entre esa cantidad, vamos a tener, que a su m, va a ser igual, a, a h n, o sea, al, a la misma que nosotros, encontramos allá, cuando trabajamos, con la energía, dividido, entre la energía, entre las energías, donde estado n, y m, está restando, esa energía, entonces, todos los coeficientes, de desarrollo, 9.25, eso que está ahí, de la onda, función de onda, o sea, de la primera, corrección, de la función de onda, se calculan, usando, esta expresión, que está ahí, sabe el coeficiente, a su n, sabe el primer coeficiente, a su n, que corresponde, ya a la, a la perturbación, acuérdate, que esto es, una corrección, esta es, ya, esto trata, tiene, esto trata del perturbado, pero esto, de la parte perturbada, pero esta es la parte no perturbada, entonces, vamos a tener, que a su n, no a su n, a su n, va a ser igual, a, a, la función de onda, n cero, y la función de onda n, un cero y uno, entonces, recordamos, que la elección, de la condición, de normalización, intermedia, la intermedia, para y su n, hace que, y su n cero, y y su n uno, sean cero, porque, porque acuérdate, que ahí se forma, se completa, ortonormalidad, eso es, ortogonal, donde, si tienen diferente, estado, va a ser igual a cero, o sea, si, serie uno, te va de cero, básicamente, tiene que grabar, vamos a buscar esto, por si acaso, vamos a buscar, donde habla de intermedio, vamos a buscarla aquí, vamos a buscarla aquí, donde habla de intermedio, para que, te des cuenta, de lo que estoy hablando, vamos a buscarla, pero aquí, la condición, acuérdate, que hablamos de, del estado cero, sin perturbación, y la perturbada, tiene que darte uno, esa, es integral, hay que multiplicarla, por esta expresión, y también, que, para que, esto te dé uno, la, para que, la cero, y la, sin perturbada, y perturbada, te de uno, si no te da, tiene que multiplicarla, por esta expresión, y también, te dice, que cumple aquí, que cumple aquí, que van a ser, autonormales, porque, los factores de lambda, aquí, no hay factores de lambda, son cero, y por tal razón, esto que tienen, cero uno, cero dos, obviamente, eso me va a quedar, a mí, como cero, cada uno, de esos, de esa, notación bracket, va a ser cero, eso es lo que te está diciendo, bien, entonces, seguimos, entonces, lo a su n, como te decía, el a su n, te va a dar cero, en este caso, por esta cantidad, por lo tanto, a su n, son diferentes, va a cero, y las ecuaciones, 9.25, 9.26, en la 25, que está aquí, la 26, que está acá, te va a quedar, que la primera, corrección de onda, para, la primera, corrección de onda, de la función de onda, va a ser igual, a esta expresión, a la sumatoria de m, diferente de n, de esa expresión, que está aquí, dada, que multiplicada, por y, la cero m, ok, o sea, que, esta va a ser, esta va a ser, igual a esa expresión, ya que la hemos tenido, aquí mira, yo dije que, dijimos un principio, que la función de onda, en la corrección, de la función de onda, la primera corrección, va a ser igual, a la sumatoria, del coeficiente a su m, multiplicada, por la función, sin perturbar m, entonces, si yo sustituyo, a su m, esta cantidad, multiplicada por, por si su n, entonces, va a quedar aquí, y su n aquí, de esta forma, entonces, el símbolo, de sumatoria, significa, que la suma, se extiende, sobre todos los estados, sin perturbar, se extiende, sobre todos, los estados, sin perturbar, o sea, lo que tienen, cero, salvo, el estado n, que va a ser, de primero, entonces, haciendo, haciendo, la expresión, 9.13, de nuevo, igual a 1, alanda, igual a 1, nosotros vamos a tener, que vamos a tener, la función de onda, es decir, que la función de onda perturbada, va a ser igual, la función de onda, sin perturbar, más, la corrección, que la corrección es esta, ok, para la corrección 2, y la normalización, de, de la función, vease, ese libro, entonces, que pasa, también tenemos, la corrección de onda, para, el, para la energía, entonces, en este caso, igualamos los coeficientes, del andado, volvemos atrás, y buscamos al andado, vamos atrás, vamos atrás, donde estábamos ahorita, y vamos a igualar, los coeficientes, del andado, vamos a verlo aquí, donde está, un poquito, más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, aquí, ustedes, solo trabajamos, con estos dos, trabajamos también, con lambda 1, pero ahora, vamos a igualar, esto, el del andado al cuadrado, esta expresión, que bastante, aquí hay tres energías, y aquí hay, dos amitornianos, entonces, eso es lo que me está diciendo, que vamos a ver, la de orden 2, entonces, eso, por eso que me da, esta cantidad que está aquí, me da esta cantidad, donde lo que, después que me da eso, lo que yo hago es, que lo que tiene la función 2, la pongo de este lado, lo que tiene la corrección 2, corrección 2, para la función, y la que tiene la, la corrección, entonces, la pongo de este lado, y de este lado, pongo lo demás, simplemente, es decir, la corrección de onda 2, de este lado, la corrección de onda 2, de este lado, y ya, entonces, vamos de nuevo, a trabajar con la, con la normalización intermedia, multiplicando por esa función, entonces, aquí, vamos a tener aquí, de este lado, esa la voy a multiplicar, por esa cantidad, se va para la notación, bracket, del lado izquierdo, aquí también, 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 del lado izquierdo, todo esto, va a quedar igualito, así de esa forma, pero, que pasa, la integral, del Hamiltoniano 0, va a pasar lo mismo, que pasó ahorita, cuando estamos trabajando, que esto, el Hamiltoniano, va a ser igual, a, a la energía, sub 0, de Y sub 0, o sea, de C, y C2, aquí, en este caso, de presión, aquí, va a ser igual, a la energía, y como va a ser igual, a la energía, yo lo que voy a hacer, es que lo voy a sustituir, y cuando yo vengo, lo sustituyo, esta expresión, va a quedar aquí, menos, eso suene, por este mismo factor, que va a quedar, este mismo factor, entonces, aquí de este lado, como son, el, son, 0, 0, sin perturbaciones, eso me va a dar, la crónica, la, de esta crónica, aquí de este lado, porque 0, 0, M, 0, 0, es lo mismo, entonces, de este lado, se me va a quedar igualito, de este lado, de este lado, se me va a quedar igualito, también, entonces, ahí volvemos de nuevo, lo mismo, lo básico, que donde decimos, bueno, y que pasa, si M es igual a N, si M es igual a N, entonces, de este lado, se me vuelve 0, todo eso, pero si es igual a N, si M es igual a N, entonces, esto me va a dar 1, y a darme 1, la de esta crónica, me dice, por la autoconialidad, me dice que eso es 1, simplemente hacer 1, entonces, tengo este valor, que está aquí, eso que está aquí, eso que está aquí, igualito a eso, pero que pasa, eso pasa hacia el otro lado, con signo cambiado, por eso de demás, pasa menos, y de menos pasa más, entonces, pero que sucede, que sucede, que sucede, nosotros vimos, que acá, acá, tiene el mismo estado, pero diferente, diferente, eh, corrección, entonces, eso me va a dar 0, porque eso es, eso, eso es autogonal, entonces, esta energía desaparece, y me va a quedar, esta expresión solamente, entonces, nótese, según la ecuación número, punto 33, para determinar la corrección, del segundo orden de energía, solo hemos de conocer, la corrección del primer orden, de la función de onda, ok, escucha bien, solamente tenemos que conocer, el primer orden de la función de onda, para tú conseguir el segundo, y vamos a ver más adelante, de hecho, puede demostrarse, que conociendo, la primera corrección de onda, se puede determinar, en la tercera, en general, puede demostrarse, que conociendo la corrección, de las funciones de onda, hasta el césimo orden, puede determinarse, la corrección de la energía, del 2K más 1, entonces, si sustituimos, la 9.27, con la función de onda, la corrección, primero, la corrección, de la función de onda, 9.33, nosotros, vamos a tener, lo siguiente, y es, que, ven, me da esta cantidad, ¿verdad que sí? donde, tengo 0N, tengo 1N, que esta es la segunda corrección, de 0 y N, entonces, si yo vuelve a la, a la, a la 9.27, la 9.27, es esta cantidad, que es la primera corrección, de la función de onda, entonces, esto, conociendo esto, porque, por esta cantidad, solamente, si yo conozco esto, puedo seguir, puedo con la, con, con la segunda corrección, de onda, para N, de la energía, entonces, aquí nos va a quedar, de este lado, nos va a quedar, aquí, yo va a tener, esta, esta cantidad, aquí, que va a ser igual, a la, a la primera corrección, multiplicada, multiplicado, por, esta cantidad, de aquí, y quien es, esa cantidad, esa cantidad, es lo mismo, que esta, pero, en, como es un operador, el mítico, se va a multiplicar, me va a quedar al cuadrado, o sea, me va a quedar, al cuadrado, y al quedarme al cuadrado, así, con este símbolo aquí, de la barra al cuadrado, entonces, que la expresión, es suene, la segunda, corrección, en términos de las energías, y la función de onda, sin perturbar, es decir, todo está sin perturbar, y así, yo puedo encontrar, la, la función, la, segunda corrección, de la energía, entonces, la inclusión, de, de la segunda corrección, de la ecuación, 9.14, con lambda, con lambda igual a 1, me da, entonces, que, la ecuación de onda, es aproximadamente igual, a la ecuación de onda, sin perturbar, más, la ecuación de onda, con el error, con la primera corrección, más la segunda corrección, que está, escrita de esta forma, donde las integrales, se incluyen, las funciones de ondas, normalizadas, sin perturbar, o sea, que, todo se trabaja, sin perturbar, eso es, muy, muy interesante, entonces, la ecuación, 9.28, muestra, que el efecto, que produce la perturbación, sobre la función de onda, sin perturbar, es mezclar, contribución, el otro estado, donde encontramos, al, el estado, de una función, de onda M, sin perturbar, un M diferente, de M, o sea, debido al factor, 1 sobre, esta cantidad, de la energía, es la contribución, más importante, aparte de, de Y su N, al acero, a la función de ondas, perturbadas, proviene, de los estados, de la energía, más próximos, al N, entonces, entonces, aquí, nosotros, podemos ver, esta primera parte, así que, seguimos, en la parte, número 3, lúpida, cagB, vamos, es, sí,